Alicia al aire, el comentario del día de hoy con la licenciada María Ramos. María, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Gerardo. Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Queridas y queridos radioescuchas, el primero de octubre sucedió un hito histórico que marca un antes y un después en nuestra nación. La toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta de la República Mexicana. Este evento no solo es significativo en términos políticos, sino que simboliza una gran victoria feminista. Por primera vez en nuestra historia, hay tres poderes que están encabezados por mujeres. Empecemos por conocer a la doctora Claudia. Con una destacada trayectoria académica y política, es doctora en ciencias por la UNAM, donde obtuvo su licenciatura en física, maestría en ingeniería energética y doctorado en energía. Durante su carrera ha investigado el vínculo entre la energía y el cambio climático, publicando numerosos estudios científicos. Trabajó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y fue parte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2017. También fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, siendo la primera mujer electa en ese cargo. Y además ha sido secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal y jefa delegacional de Tlalpa. Ahora bien, ¿qué significa que los tres poderes estén presididos por mujeres? Pues este hecho tiene un gran peso histórico y es que no solo es la doctora Claudia en el Poder Ejecutivo, sino también la doctora Norma Piña en el Poder Judicial y la maestra Ifigenia Martínez en el Poder Legislativo. La doctora Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene una formación sólida tanto en educación como en derecho. Es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y licenciada en Derecho por la UNAM. Y además cuenta con especializaciones en comunicación, psicología social, derecho constitucional y administrativo, e inclusive un doctorado en Derecho por la UNAM. Inició su carrera como técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y luego ocupó varios cargos en el Poder Judicial, incluyendo jueza de distrito y magistrada de circuito. Fue nombrada ministra de la Suprema Corte en 2015, convirtiéndose en la decimosegunda mujer en ocupar este cargo. En toda la historia de la Suprema Corte, imagínense. Presidió la primera sala de la Corte entre 2016 y 2018, encargada de jurisprudencia penal y civil. En enero de 2023 fue electa presidenta de la Suprema Corte, ganando con seis votos. Y en 2023 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Reconociendo su labor en la justicia y los derechos humanos. Ahora hablemos de Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados. Es una figura icónica en la política mexicana. Es economista por la UNAM y la primera mexicana en obtener una maestría en Economía en Harvard. También cofundó la CEPAL en 1950. Ha sido catedrática en la UNAM y en 1967 fue directora de la Escuela Nacional de Economía en la UNAM. Destacando como defensoría de la autonomía universitaria durante el conflicto del 68. En su carrera política ha ocupado altos cargos en la administración pública como subsecretaria de Hacienda y embajadora ante la UNAM. Inclusive fue una de las fundadoras del PRD y colaboró con Cuauhtémoc Cárdenas en la creación de la corriente democrática. Marcando un hito como la primera senadora electa por la Ciudad de México representando a la oposición. También fue diputada federal en varias legislaturas, impulsando la reforma política del Distrito Federal y desempeñándose como vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y pues, en resumen, esta mujer ha sido una voz clave en la lucha por la democracia y la justicia social en México. A mí ha llegado a través de varias personas la pregunta constante. ¿Por qué es tan importante tener a mujeres en puestos de liderazgo? Pues la respuesta radica en el impacto que estas mujeres generan en toda la sociedad. Cuando las niñas y niños ven a mujeres en posiciones de poder, se amplía su horizonte de posibilidades. Para las infancias, ver a una presidenta, a una magistrada o a una líder legislativa es un mensaje de empoderamiento. Les demuestra que no hay sueños demasiado grandes ni imposibles por alcanzar. El liderazgo femenino también crea espacios más seguros y equitativos para otras mujeres. Pues cada una de estas líderes está rompiendo barreras, pero no están haciéndolo solas. Y esto es importante. Y es aquí donde debemos detenernos y recordar algo esencial. Este momento no es fruto de la casualidad y mucho menos de un accidente histórico. Es el resultado de décadas de lucha de las voces de miles de mujeres que se han levantado muchas veces enfrentando el desprecio, la incomprensión y, en muchos casos, la violencia. Esta toma de protesta es el producto de esas manifestaciones que muchas y muchos llamaron innecesarias o disruptivas. Protestas que fueron tachadas de incómodas, irrelevantes, incluso dañinas. Pero hoy, queridas y queridos radioescuchas, podemos ver claramente su impacto. Las protestas feministas, las marchas multitudinarias que han teñido de morado y verde las calles de México, han sido un grito de justicia, de igualdad y de derecho. A menudo se les ha criticado, se ha minimizado su importancia y muchos han cuestionado inclusive la necesidad de tales acciones. Pero la verdad es que sin estas manifestaciones, sin la valentía de aquellas que se plantaron frente a las instituciones y exigieron ser escuchadas, este día no sería posible. La llegada de Claudia a la presidencia, junto con la de Norma e Ifigenia, es una victoria colectiva. Es la culminación de ese esfuerzo incansable por derribar las estructuras patriarcales que históricamente han limitado a las mujeres. Las manifestaciones feministas que tantas veces han sido vistas como una molestia, no solo han puesto en el foco en las violencias que sufrimos, sino que también han sido una plataforma para exigir nuestra presencia en los espacios de poder. Porque si no alzamos la voz, ¿cómo podemos ser escuchadas? Cada mujer que ha marchado, cada pancarta alzada, cada grito en las calles, ha sido un paso hacia este momento. Las generaciones anteriores de mujeres han luchado para que hoy podamos ver a mujeres al frente de estos poderes. Este hecho no solo impida a las niñas y jóvenes, también valida la lucha de todas aquellas que fueron silenciadas o ignoradas. Y aquí me permito hacer una reflexión personal. Pues aunque no comparto los ideales políticos que el partido que la doctora Claudia representa propone, no puedo dejar de felicitar y admirar este hecho. Llegar a la presidencia es un logro histórico que trasciende partidos y agendas. Hoy todas y todos debemos desearle lo mejor a la doctora Claudia, porque si le va bien a ella, le va bien a nuestro país. Y México necesita liderazgo y unidad. Y este es un momento para apoyar el progreso de nuestra nación, independientemente de nuestras diferencias políticas. Hoy celebramos no solo la toma de protesta de la doctora Claudia, sino también el trabajo incansable de todas las mujeres que han abierto camino para estas generaciones. Las protestas que muchos consideran innecesarias hoy se traducen en poder real, en representación y en cambio. Sigamos avanzando y sigamos rompiendo barreras para alcanzar un México donde la igualdad, pues no sea una utopía, sino una realidad tangible. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy, platicamos el próximo jueves. Así es, un día histórico y un momento sumamente especial, ¿no? De la primera mujer en ser presidenta de la República. Y así se suma, ¿no? Una larga lista de mujeres mandatarias, ¿no? En otras partes de Latinoamérica, en Europa y ahora México, ¿no? Y ya veremos si más adelante ver qué sucede en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos también habrá elección, ¿no, María? Sí, ya veremos qué pasa. Inclusive, ¿sabes qué? Otro detalle que se me viene a la cabeza también importante es que la doctora Claudia es la primera mujer presidenta de orígenes judíos en un país, pues, altamente católico. Católico. Eso también es de reconocerse. Sí, exacto. O sea, esta transición de la discriminación entre religiones y, pues, orígenes también es muy importante para nuestro país. Sí, ese es otro punto también muy, pero muy interesante. Pues, María, vamos a estar pendientes para el próximo jueves a ver qué tema nos vas a tener, ¿eh? Gracias, Gerardo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a la licenciada María Ramos con el comentario de hoy. Justicia al aire.